Tita, ¿por qué agarraste esa tortilla, tita? ¿Por qué eres así, tita? Parece que no comieras. Comes mucho y todavía quieres seguir comiendo tortilla. Tita, ¿por qué eres así, tita? Ya, aplácate, por favor. ¿Por qué eres así, mamá? ¿Por qué no entiendes? No debes andar agarrando esas cosas, mamá. ¿Eso no es comida para ti? Ya, párale, tita. No hagas esos ojos, tita. Siempre me quieres convencer llorando. Mira, ya estás llorando como tu madre. ¿Para qué haces eso? Comes como cuatro veces al día y quieres seguir comiendo tortilla. No llores. ¿Para qué lloras? Mira nomás. Esos ojos de borrego me iban a morir. Ya párale, ¿eh? Qué bárbara, mamá.